¿Será que es seguro comprar licencias de software por internet? Si te estás realizando esta pregunta, déjame decirte que aquí te vamos a dar una respuesta. Sí, mi gente, aquí vamos a enseñarte si en realidad es seguro realizar compras de licencias de software por internet. Aparte de esto, también te vamos a enseñar a cómo comprobar si tu Windows 10 y tu Office 2021 están activados, o sea, si tienen licencia. Ahora, permíteme invitarte a que te suscribas a este canal. ¿Cuáles son las razones para suscribirte, mi gente? Pues sencillas, en este canal vas a encontrar contenido que ayuda, contenido que enseña y contenido que resuelve dudas en todo lo relacionado con la tecnología. Ahora de no ser más, vamos y te enseño. Bien, mi gente, primeramente déjame ayudarte dando respuesta a la pregunta. ¿En realidad es seguro comprar licencias de software por internet? Mi respuesta es sí, mi gente. Solamente tenemos que tener en cuenta el sitio web donde vamos a realizar nuestra compra. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que sea un sitio web de confianza. Y vamos a tener en cuenta que sea un sitio web que tenga una buena reputación. Mi gente, existen los que son los fabricantes, ¿cierto? Los fabricantes de los software. Estos también distribuyen estas licencias de estos software. Como por ejemplo, Microsoft. Tú ingresas a la tienda oficial de Microsoft y obviamente vas a poder comprar sus licencias 100% originales y legales por internet. Ahora, existen los que son los distribuidores. Que también se encargan de distribuir, de vender las licencias de estos software. Y también son legales, son licencias originales. Y también se puede realizar compra por internet a través de distribuidores. Ahora, mi gente, también existen las tiendas en líneas reconocidas. Como por ejemplo, caseoft.com, mi gente. Son tiendas que también te pueden ofrecer la licencia del software que necesitas de forma segura sin ningún problema. Caseoft.com, mi gente. Es un sitio web donde vas a poder comprar las licencias de tus software favoritos. Como lo son Windows 10, Windows 11, el Office 2021. Entre otros, mi gente. Tal como estás apreciando. Lo mejor de todo es que este sitio web que yo recomiendo para comprar tus licencias. Es un sitio web bastante reconocido y 100% legal. Lo mejor de todo, puedes comprar tus licencias de tu software bastante económicos, mi gente. Si quieres comprar alguna licencia, déjame decirte que en la descripción de este video te dejo el enlace para que ingreses a este sitio web. También vas a encontrar unos cupones de descuento. Que cuando vayas a realizar la compra de tu licencia, colocas ese código de cupón de descuento. Y esa licencia te va a quedar mucho más económica, mi gente. Por ejemplo, si necesitas Office 2021, también en este sitio web vas a encontrar este código de cupón de descuento. Que te va a hacer un descuento del 62% en tu compra de tu Office, mi gente. Ahora, más abajo también tienes lo que son los paquetes. Que aquí, comprando por paquetes, también vas a ahorrar un poco más de dinero. O sea, te va a salir un poquito más económica. Bien, mi gente, aquí tengo, como lo puedes ver también, la licencia de Windows 10, entre otras, como estás apreciando en esta página, mi gente. Y te digo, es seguro siempre y cuando el sitio web donde vayas a comprar tu licencia sea de confianza. Por eso siempre recomiendo que realicen una investigación del sitio web antes de comprar. Que averigüen, que investiguen en los diferentes medios. Que pidan recomendaciones a sus compañeros, a sus amigos de trabajo. Entonces, en mi caso, si tú necesitas alguna licencia de Windows 10 o de alguno de estos software, yo te recomiendo que compres en Keysoft.com. Porque ya yo he verificado que es un sitio web legal y original y vende licencias económicas. Y si te cumple, mi gente. Mi gente, te doy siempre esa recomendación. Que antes de realizar tu compra de tu licencia por internet, primero valides que ese sitio web sea de confianza y sea un sitio web seguro. Otra forma de verificar si el sitio web donde vas a comprar tu licencia es seguro, mi gente, es a través de los comentarios y las reseñas que han realizado otros usuarios al comprar en ese sitio web. Por ejemplo, aquí bajamos un poco y damos en reseña. Vamos a encontrar diferentes comentarios, mi gente. De personas y de usuarios que ya han adquirido y han comprado su licencia en este sitio web. Entonces, en base a esos comentarios, tú vas a definir si en realidad ese sitio web para comprar es seguro. Entonces, mi gente, debes de tener en cuenta estas recomendaciones como lo son. Realizar una investigación previa del sitio web. Revisar las reseñas y comentarios de otros usuarios que han comprado en ese sitio web. Revisar que sea un sitio web de confianza y que tenga buena reputación, mi gente. Antes de comprar tu licencia, si tomas estas precauciones, de seguro vas a comprar tu licencia con satisfacción. Bien, mi gente. Ahora vamos a enseñarte a cómo comprobar si tienes tu Windows 10 y tu Office 2021 activo. O sea, si ya tienen licencia. Para esto, mi gente, vamos a minimizar todo esto. Para realizar la verificación o la comprobación de que tu Office 2021 está activado, vas a tener que realizar los siguientes pasos. Primero, vas a ubicarte, por ejemplo, en Word o en Excel o en PowerPoint. En este caso voy a usar Word, abrimos Word y a continuación vamos a darle donde dice Cuenta. Aquí, mi gente, te va a aparecer este apartado que tienes acá que te dice Producto activado. Si te aparece este mensaje, quiere decir que tu Office 2021 está activado. O sea, ya tiene una licencia. Si no te aparece este mensaje y te dice agregar licencia o colocar licencia o colocar clave, quiere decir que debes adquirir y comprar tu licencia para este software. En este caso, me aparece una opción de cambiar clave de producto porque en realidad ya yo tengo una licencia colocada y mi Office está activado. En el caso de Windows 10, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar acá. Primero, ingresamos en el botón de Inicio o Windows. Vamos a las configuraciones y a continuación vamos a ingresar en Sistema. Una vez acá, mi gente, vamos a ingresar a Cercad D. Vamos a esperar que cargue y a continuación, aquí en la parte de abajo, donde dice Cambiar la clave de producto o actualizar la edición de Windows, vamos a poder comprobar si en realidad nuestro Windows ya está activado y cuenta con una licencia. Como te das cuenta, aquí te dice Activación. Puedes notar que aquí te dice Windows, Activación. Windows está activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de Microsoft. O sea, ya yo tengo mi Windows 10 activado, ya tengo mi licencia colocada en Windows 10. De esta forma vas a poder comprobar si tu Windows 10 ya tiene licencia o no tiene licencia. Si no tiene licencia, simplemente debes adquirirla y te recomiendo el sitio web de Keysoft.com. Y en esta parte de acá abajito, mi gente, te puede salir alguna opción para activar tu Windows, en caso tal de que no tengas tu Windows 10 activado. De igual, mi gente, vamos a minimizar. De igual manera, cuando no tienes tu Windows 10 activado, te aparece como una marca de agua aquí en la esquinita diciéndote Activar Windows 10. Eso quiere decir que aún no lo tienes activado, mi gente. Y esto ha sido todo. Si te fue útil este video, mi gente, no olvides regalarme un like y suscribirte. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Y hasta la próxima. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.